¿La idea es seguir afuera? Sí, sí, la idea es seguir afuera. Gracias a Dios tengo propuestas, tengo muchas ofertas, estoy analizándolas. Hace una semana descarté tres de Arabia, le dije muchas gracias, pero tengo una familia numerosa en la cual hay muchas mujeres y por ahí es muy complicado ir a esos destinos, así que como familia decidimos no ir para aquellos lados. Uno siempre tiene las puertas abiertas del club, como muchos otros clubes de Argentina que se han comunicado en esta etapa preguntando cómo era la situación, porque saben que soy un jugador libre y directamente tienen que hablar conmigo, pero la idea de la familia es volver a Europa. Como te dije recién, tengo muchas ofertas, eso es algo muy bueno para mí. He dejado buenos recuerdos en los lugares que he pasado, entonces tratando primero, antes que nada, de terminar bien la rehabilitación. Estoy muy agradecido a la gente de la AFA, a Luis García, a Capuchetti, a Walter Insaurralde, a David, a todos los quinesiolos que tienen la AFA, que son los que me ayudaron en esta etapa, en estos tres meses, y gracias a ello la rodilla está en perfecto estado en este momento, y solamente esperando cómo reacciona la rodilla en campo para ya tener el ok y ya enfocarme de lleno en lo que es el mercado. Hablabas de las propuestas de fútbol argentino, ya está descartado totalmente quedarte acá, y si en algún momento tenés 35 años todavía para un arquero, tenés mucho hilo en el carretel, si en algún momento soñás con volver a Racing. A ver, uno nunca descarta una propuesta, uno siempre las analiza, ¿no? Si llegan, las analiza, las mira. Como les dije recién, lo de Arabia, tengo una familia numerosa que todos opinan, la verdad, esa es la verdad. Entonces, todos tienen algo para decir, algo para opinar, y como familia después resolvemos qué es lo que vamos a hacer. Como bien dijo acá el amigo, Racing tiene tres muy buenos arqueros hoy en día, y la verdad que sería una pena muy grande taparle un lugar a uno, ¿no? No digo por ahí de Aria, que ya tiene mi edad, pero sí Chila, que es un chico joven, que lo está haciendo muy bien. La verdad que el otro día, cuando ganamos el Clásico, tuve la oportunidad de venir. No he venido en partidos anteriores, simplemente porque andaba por ahí con muleta y no quería trasladarme mucho, pero siempre los miro desde casa, y la verdad que Racing hoy está muy bien. Tiene muy buenos arqueros, Tabliamonte también está muy bien. Entonces, no vale la pena venir a taparle el lugar a un chico, esa es la realidad. Que sigan haciendo su camino, que si el día de mañana Racing me necesita, obviamente estaré dispuesto a volver, eso sin lugar a dudas. Soy un agradecido que me hayan prestado el predio. Como le dije antes, para mí es parte de mi casa, es parte de mi vida y nunca le voy a cerrar la puerta. Hablábamos de los clubes argentinos y te preguntaba por eso, porque apareció el rumor de Boca. ¿Te llegaron a llamar o no hubo contacto? No, no, no me llamaron. La verdad es que cuando me han llamado, ha sido Guillermo que me ha llamado directamente en su momento, y que en ese momento era muy difícil venir, porque estaba en el United, estaba jugando, estaba como un niño entrenador que me quería, que me daba la posibilidad de jugar. Pero no, en estos momentos no se han comunicado. Igual, de hecho, Boca tiene un gran arquero como es Rossi. Entonces, como digo, yo no... Ya tengo 35, tengo mucha experiencia. No estoy para venir a tapar el lugar a un chico que va en pleno crecimiento. Y gracias a Dios tengo propuestas en el exterior, que no he querido cerrar ninguna en este momento, simplemente porque quiero terminar mi rehabilitación, como la estoy haciendo, con mucha tranquilidad, y con la gente de la AFA, que la verdad que me conocen desde que tengo 15 años, y saben cómo tratarme, digamos, con este tema. Así que primero voy a terminar esta rehabilitación, estar bien, y después sí voy a decidir. ¿Cómo ves a la selección? ¿Cuánto se extraña? ¿Es una puerta para vos cerrada, entornada? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo lo viviste también en el campeonato ganado? No, no, esa es una puerta que nunca se va a cerrar en mi vida. Es como esta. Es una puerta que siempre va a estar abierta. De hecho, cuando me lesioné, lo primero que hice fue llamarlos a ellos para ver si podía hacer la rehabilitación con ellos. Y obviamente me dijeron que sí. A las 10 días de haber estado operado, ya estaba acá. La verdad que la selección está muy bien. La selección tiene hoy en día un sistema de juego, gente que está muy comprometida con defender estos colores. No digo que antes no, sino todo lo contrario, no siempre. Pero el hecho también de un título refuerza mucho. Ya la Copa América del 2019, ya habían logrado algo muy bueno, que era la unión de ese equipo, de ese grupo. Después en la eliminatoria lo siguieron afianzando hasta llegar a la del 2021 y ganarla. Creo que era lo que se necesitaba, ganar un título para descomprimir más que nada. Hoy que ya se ganó, que se logró, creo que va a ser un gran Mundial. Como fue en el 2014, lamentablemente el 2018 no pudo ser. Teníamos una gran selección. Yo no pude ir, lamentablemente. Pero en el 2021 se logró y en el 2022 ahora va a ser un gran Mundial, sin lugar a dudas. ¿Y a Messi cómo lo venís viendo de cara al Mundial? Y Leo cambió en la faceta esa de lo que era antes. Antes era el que tenía que llevar el equipo hacia adelante. Y hoy en día, ya con 35 años, ya sabiendo mucho más que los chicos dependen de él en el otro aspecto, ¿no? De ese pensativo, de ese que te puede por ahí hacer una jugada de esas que estamos acostumbrados a ver, pero también de que te puede meter una bocha de gol desde cualquier sector de la cancha. Ya sea de enganche, ya sea de segunda punta, o ya sea también un poco más tirado atrás en el medio campo, ¿no? La verdad que ha crecido muchísimo. Se está viendo la mejor versión de él, simplemente por el hecho de que está un poco más grande y que piensa mucho mejor las cosas. Y, bueno, Scaloni quemó todos los manuales de esto, de no un técnico que haya tenido un gran recorrido, una gran experiencia. ¿Cómo lo ves vos a él? Yo soy un convencido de que el técnico, si convence al jugador, no importa la edad, no importa la trayectoria. De hecho, Fer, cuando estuvo en Aldocibi, Aldocibi comenzó jugando re bien, después lamentablemente se tuvo que ir y al poco tiempo agarró Racing. Entonces, ahí ya te está marcando que un técnico, no importa si tiene experiencia o no la tiene, lo que importa es el convencimiento, lo que importa es lo que transmite en un entrenamiento, que eso es lo que en fin y a cabo lleva al jugador al día del partido a estar convencido en la idea y en lo que quiere el entrenador. Ya con eso es más que suficiente. Gracias.